El escape de Aida Merlano tiene a más de un ciudadano indignado o resignado. Ese es un fiel retrato de la justicia en Colombia. Pero si usted se atraviesa una calle mal, entonces te meten a la cárcel. No es para menos y ha dado pie para todo tipo de murmuraciones. Estamos acostumbrados a eso. A mí me da risa. El sarcasmo también está a la orden del día. Eso hay un conjunto de corruptos porque eso es lo que tenemos ahorita en nuestro país. ¿Dónde cree usted que está ella en este momento? Ni idea, ni idea. Pero bien escondida sí debe estar. El martes tan pronto ocurrió el escape, el director del INPEC dijo esto. Tenemos el plan que han dado en el aeropuerto, tenemos el plan que han dado en el terminal de transportes, tenemos en las vías ya toda la información de la privada libertad. ¿Qué entiende usted por plan candado? Pues que han cerrado algunas vías y que han puesto retenes para requisas. Vamos en este momento por la autopista norte, por aquí se sale hacia la sabana de Bogotá, Boyacá, Santander, inclusive la costa caribe y también está el terminal del norte. Vamos a ver qué nos encontramos. Por ahora, lo más parecido a un reten son estos conos de una venta ambulante. Paramos en el terminal, hablamos con algunos que diariamente viajan a la sabana de Bogotá por trabajo. ¿Encontró algún tipo de seguridad, requisa, reten en su ruta? Ahorita no. ¿Ayer? Ayer tampoco. ¿Antier? Antier tampoco. En la entrada hay dos policías que requisan y piden papeles al azar. ¿Ustedes, por ejemplo, están pidiendo papeles a propósito del caso Merlano? Es una actividad que todos los días se está realizando acá, de forma permanente. Muchas gracias, señor. Sigan, por favor. Nos subimos a un bus que cubre la ruta Bogotá-Chía. ¿Requisas de la policía hoy? No, señor. ¿Ayer? Tampoco. ¿Antier? Tampoco. ¿Cuántas veces hace al día usted este recorrido? Dos veces al día. Bogotá-Chía después del peaje a veces como que paran los buses intermunicipales. ¿Y estos días ha ocurrido eso? Que yo haya visto. ¿Y hace esta ruta con frecuencia? Todos los días. ¿Cómo le va? Buenos días. Nos bajamos y hablamos con otros transportadores. Dos veces al día, una vez al día. De Xipaquirá, Bogotá. Hoy han visto retenes, requisas, alguna solicitud de documentos por parte de las autoridades. No, porque pasamos bien madrugados, no había nada. Volvemos a nuestro vehículo, pasamos el peaje. A unos metros vemos esta patrulla de la policía de carreteras. Nos devolvemos a Bogotá realmente sin ver el plan candado. Pienso que sería fácil burlarse de la justicia. Y más si se está estrenando diseño de sonrisa. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Noticias Caracol.